Bueno, buenas noches a todos. ¿Está en el día? Hoy uno está con gente que, más allá de haber jugado bien, mal, regular, han logrado llegar a ser idos y lograr sus objetivos cada uno en su momento. Uno tuvo la suerte y la desgracia a la vez de poder jugar nada más que cuatro años al fútbol y después de esos cuatro años lograr llegar a estar dentro de los 100 mejores jugadores de Vélez África y para mí es una satisfacción enorme. Y en este momento muy especial creo que me venían a la cabeza las cosas cuando uno pasa a ser pibe y llega a esta institución, los maestros, los papás, el compañero, el amigo que tenemos y tuvimos siendo pibe desde esa época, ¿no es cierto? Yo no me quiero olvidar de Alfredo Malmudez, de Romero, del mismo Juan Carlos Montaño. Es decir, creo que todavía está acá, no sé, yo le puedo asegurar de que si hay una persona con la cual me siento, charlo de fútbol y es el día de hoy que aprendo y que solamente con él me pasa. Me callo y escucho. Yo creo que a todos esos grandes formadores es a quien tenemos que darle la gracia. Así que muchas gracias a los que me formaron, muchas gracias a la gente por tanto afecto y tanto cariño y tanto reconocimiento y bueno, será hasta cualquier momento.